Bueno, pues sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, como ya he comentado a los compañeros de la tele, pues lógicamente, como buenos deportistas, felicitar al rival cuando te vencen, ¿no? Y es verdad, es verdad, el vestuario estaba muy dolido, muy cansado, sobre todo porque la tarde ha sido muy calurosa y lógicamente eso también influye, pero dolido sobre todo, bueno, pues porque consideramos que hoy el resultado no ha sido justo, lo que se ha visto en el terreno de juego, ¿no? Ha habido un partido con muchísima igualdad, con un equipo como nosotros, que estaba más hundido en la clasificación, pero el Zaragoza también venía con un cierto desahogo, pero tampoco con tanto, y sobre todo, bueno, pues hay factores determinantes en un momento dado por los que el Zaragoza se ha podido llevar los tres puntos hoy aquí, pero, ya les he dicho en el vestuario a los chicos, el día que caigamos que sea así, ¿no? El día que caigamos que sea como el equipo ha jugado hoy, como ha interpretado lo que debía de hacer, como con los nervios, con las situaciones, obviamente, que sabemos que existen, pero es de esos días que no puedes pedir mucho más. El rival te gana con un disparo que no es ni disparo a puerta, que es un rebote, un rechace, ya os digo, de un delantero magnífico como Ángel, que yo le recomiendo que compre lotería, que posiblemente le va a tocar, que no tarde mucho, que estas rachas no duran siempre, pero es muy bueno y hoy, sin tener la ocasión, han conseguido marcar, ¿no? Y luego nosotros, pues el equipo no ha decaído, el equipo lo ha intentado, hemos hecho alguna variante táctica que también nos ha salido relativamente bien, y yo creo que hemos interpretado lo que debíamos de hacer bastante, bastante bien. No hemos tenido el acierto de cara a puerta, si contáis las ocasiones, creo que nosotros hemos tenido bastantes más que el rival, algunas claras, otras no tanto, pero al final el que consigue los puntos es el que marca más goles, ¿no? Y el Zaragoza ha marcado uno y nosotros no. Y el Zaragoza ha marcado uno y nosotros no.